¿Qué está pasando con la Embajada Americana en Colombia? Recientemente hubo información del consulado en Colombia acerca de lo que está pasando con las visas de turista. ¿Cuáles son las nuevas entrevistas y las prioridades que hay para las visas de no inmigrante? Y además, importante, atención, renovaciones de visas. ¿Cuáles son los cambios que a partir del 12 de abril vamos a tener para el proceso de renovación de las visas? Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Importantes cambios acerca de las visas en el consulado americano en Colombia. Yo creo que estos cambios también van a suceder en otros consulados porque se trata de lo mismo, de ayudar a que se desatracen los procesos y los trámites en todos los consulados del mundo. Pues bien, esta semana el consulado nos habló acerca de lo que está sucediendo en Colombia con las diferentes visas de no inmigrantes. Tres aspectos importantes se tocaron en este avance informativo por parte del consulado. El primero tiene que ver con que en las próximas semanas habrán disponibilidades de entrevistas para visas de estudiantes, FM, para las visas de intercambio, la visa J, para las visas de trabajo. Así que estén atentos las personas que estén haciendo estos trámites para que puedan solicitar y reunirse rápidamente en el consulado para tener su visa y poder venir a los Estados Unidos con una de estas visas. El segundo tema importante que se tocó fue acerca de las visas de turistas, la visa B1, B2. Todos sabemos que las citas que están dando en este momento, cualquier persona que vaya a aplicar para una visa B1, B2, va a tener una entrevista en el año 2024. Esto se debe a los atrasos de la pandemia, que obviamente atrasaron todos los trámites de visas de turistas por la época de la pandemia y que además se siguieron acumulando todas las nuevas peticiones que hay para los turistas. Tienen una demanda enorme de visas de turistas. Sin embargo, el consulado aclaró que ellos están trabajando al 100%, que el consulado está abierto, que en algunas ocasiones ellos logran abrir espacios para más entrevistas. Así que si usted está pendiente de una entrevista a futuro, esté atento revisando la página oficial de la Embajada Americana en Colombia para que sí es posible pueda encontrar un espacio para una entrevista más rápida. La intención es que se puedan evacuar rápidamente y que si bien las citas y las entrevistas se están dando hasta el 2024, yo considero, yo creo que si siguen trabajando duro para poder adelantarse, muchas de estas citas no van a llegar inclusive hasta el 2024, sino que van a poderse procesar más rápidamente. Es lo que yo creo, porque la intención del consulado es evacuar rápidamente todo el atraso que tiene. Y la noticia importante es acerca de los cambios que hay para las renovaciones de visas de no inmigrante. Cuando usted está solicitando esta visa de no inmigrante, se encuentra con que tiene que ir a una entrevista para dejar su pasaporte o enviar su pasaporte actualmente a través de DHL y que le programan una entrevista posiblemente para el año 2024. Para poder evitar esto y para poder acelerar los procesos, las renovaciones se van a cambiar a partir del 12 de abril. Es decir, hoy estamos a 16 de abril, quiere decir que ya está el proceso adelantándose en Colombia. Si usted va a hacer una renovación de su visa, usted entra al sistema y el sistema le va a indicar si usted califica para una exención de entrevista. Si usted califica para una exención de entrevista, a usted le van a programar en un plazo de dos a tres semanas una cita en la Embajada Americana en Bogotá para que usted entregue personalmente su pasaporte. Usted deja su pasaporte y el trámite de renovación de visa estará tardando entre dos a tres meses. Si usted está pensando o necesita viajar y utilizar su pasaporte, tenga en cuenta este tiempo para que no vaya a dejar su pasaporte, sino que una vez haga su viaje, usted pueda después planificar y entregar su pasaporte porque el trámite se va a tardar dos a tres meses. La intención es que más adelante, cuando todo se normalice, el trámite va a ser rápido, acelerado, en dos a tres semanas, se van a tener los procesos de renovación de visa. Así que ya no necesita enviar por DHL, no se va a seguir utilizando este servicio para enviar el pasaporte. Usted le programa una cita, va y deja el pasaporte y dos a tres meses después tendrá la renovación de su visa. Esto es si califica para una exención de entrevista. Esta exención de entrevista, ¿quiénes podrían calificar? Quienes ya han tenido esta visa de no inmigrar. ¿Qué pasa con las personas que no viven en Bogotá? Ellos pueden utilizar a una tercera persona para que vaya y deje el pasaporte y esta tercera persona deberá tener una autorización por escrito para entregar el pasaporte. Es el único inconveniente, puesto que no todas las personas que van a renovar la visa están en Bogotá. Pero ya no se va a seguir utilizando el servicio de DHL. A mí me parece interesante que las renovaciones de visa se aceleren y que no estén a la par de las entrevistas con las visas de turista, porque las visas de turista, ya sabemos, están en el año 2024. Otro dato importantísimo es que no contraten servicios que ofrezcan que le van a acelerar la entrevista en la Embajada Americana. Esto se trata de un fraude y la Embajada y el consulado aclaran que no tienen relación con ninguna tercera persona, ninguna compañía para que aceleren las entrevistas. Cualquier información que usted necesite de la Embajada o consulado americano en Colombia, diríjase a la página oficial de la Embajada para que usted tenga la información veraz y cierta directamente del consulado o Embajada Americana en Colombia. Estas son las noticias para nuestra Embajada en Colombia. Espero que les haya gustado la información. Compártala, denle like al video, suscríbase al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!